El Instituto de Proyección de Métrica de la Universidad de Washington de Estados Unidos prevé que en los primeros días de agosto Colima tenga el pico más alto de la pandemia con 4.244 contagios y 687 muertes, un equivalente entre 16 y 17 fallecimientos por día. La subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara, al hablar sobre esta proyección dijo que este modelo matemático desconoce y no toma en cuenta otros factores del estado de Colima. El pico máximo lo tenemos para finales de junio, para primero Manzanillo, posteriormente nosotros, la zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez y los otros municipios con mucho menor casos se va a ir postergando un poco. En este sentido, también hemos comentado con ustedes que estamos esperando alrededor de 14 casos diarios confirmados. Sin embargo, hemos visualizado que en estas semanas hemos estado reportando en promedio 8. Entonces, todo tiene, puede ser viable, puede ser viable si la gente no hace las medidas preventivas, si no rompemos la cadena de transmisión, si no tomamos sana distancia, porque efectivamente nos podemos confiar y podemos hacer que a lo mejor las proyecciones que nosotros tenemos para ahorita en el comportamiento epidemiológico que tenemos se puedan desencadenar a contagios explosivos. En otro aspecto, explicó que el uso de cubrebocas no provoca hipoxia, por lo que estos insumos de protección son seguros. Tenemos los cubrebocas caseros, los cubrebocas quirúrgicos y también los N95. Todos estos dejan pasar perfectamente gases y el oxígeno es un gas. Entonces, no hay ninguna complicación. Esta fue una falsa noticia que estuvo circulando en redes sociales. Es completamente seguro y recuerden que nosotros recomendamos cosas que son seguras para ustedes y cosas que los pueden proteger. Entonces, adelante con el uso de cubrebocas. No es dañino, lo podemos hacer. En la conferencia de prensa virtual, dijo también que las pistolas térmicas para medir la temperatura de las personas en los filtros sanitarios o en los accesos a algunos negocios son seguras. La luz que emiten estos aparatos no dañan los ojos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.